Música Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video Estaba platicando con un amigo y me decía que como es que le hago para modelar mis diseños Hacer mis propios modelos en Blender Porque él también ha querido aprender, pero me comentaba que le fallan a veces las proporciones O que muchas veces no le salen, digamos, por ejemplo el modelado del trasero del personaje Entonces, pues como una forma de ayudar, de ayudarlo o también de ayudar a alguien más En dado caso de que también tenga problemas con las proporciones Y que quiera tener su propio modelo Pues hay una IA que he descubierto que al parecer puede generar modelos en 3D Entonces, pues vamos a verla Estamos aquí Y como puedes ver, su nombre es MESHI AIA O es IA No sé si lo escribí bien Bueno, el punto es que buscas aquí MESHI Y te va a salir MESHI Free 3D AIA Model Generator O no sé cómo se diga en inglés En fin, vamos a ver Ya estoy aquí Esta es la página o esta es la IA Y... Bueno, pues aquí tiene muchos modelos Pero al parecer todos estos son de... Tienes que registrarte Ajá Hay que registrarse primero Yo lo voy a hacer aquí con mi cuenta de Google A ver si quiero continuar como estoy A ver si estás accediendo Ahí está Ah, demonios Es verdad que... ¿A dónde le doy? Está en ruso este... Este navegador está en ruso Ya le he cambiado muchas veces Pero luego a veces no Ah, sí logré entrar Bueno, pues parece ser que ya tengo Aquí... Bueno, artista 3D Creo que sí Vamos a Next Quizás para juegos Sí Vamos a darle Next Online 2D No sé qué ponerle aquí De 2 a 10 No sé X No tengo ni idea de qué carajo Bueno, ya está Después de registrarse Y de poner todo eso Que no sé qué carajo Es lo que sea Al parecer Estos modelos aquí son para comprar Ajá Puedes elegir aquí el El tipo de formato Pero... Ajá Sí Estos son de plan de pago Aquí al parecer nos dan 200 créditos por mes O sea Estos 200 créditos gratis Nos dan cada mes Si tú no quieres gastar nada Este... Cada modelo Para generar cada modelo Cuesta creo 20 créditos Entonces Son básicamente 10 modelos por mes A diferencia de otras páginas Como las que creo que La CIA Que generan música Te dan ciertos créditos Cada día Esta no Esta te da por mes Bueno, si tú Tienes el dinero para Contratar Pro O Max O Max Ultimate Pues adelante Bueno, en fin Aquí estamos con las Con la versión gratuita Aquí puedes generar modelos 3D Por texto Por texto Por imagen Y a... Ah, esto es para texturizar Para crear texturas Y esto es de texto... Boxe No sé que sea Bueno, yo aquí Pues estamos aquí para generar una base Así que voy a dar a... Crear imagen 3D Aquí parece ser que hay No sé como ejemplos Bueno Este... Aquí yo Y probablemente en la descripción Les deje Estas imágenes Nada de caso De que ustedes quieran usarlas Que son de bases Entonces Como puedes ver Aquí hay una donde Está... Está de cara Y aquí otra de perfil Aquí nada más está de cara Creo que es mucho mejor Si solamente seleccionas El modelo Donde va a estar de cara Aquí está otra He editado un poco las imágenes Para que resalte más el modelo Y se vea menos el... Bueno, para que resalte más el modelo Algunas estaban muy oscuras Como esta Que... Ay... Es que estos ojos Estos ojos Es lo único que me asusta Este se ve que está bien Este es de modelo chibi De chica Aquí hay una mano No sé por qué Tienen muchos problemas Las sillas con las manos Si quieres generar una mano Por separado A ver si te genera una Que esté medio decente Adelante Aquí hay otra Con un pie y una mano Vamos a ver Si no las mezcla Porque en ocasiones mezcla Las cosas Entonces bueno Aquí hay otra Aquí está la mano sola Aquí está un vato musculoso En dado caso de Ocurecite Es un vato normal Aquí hay otro chibi Este aquí Esta imagen está muy pequeña Entonces por eso Bueno, agrandé esta Y la resalte un poco más Aquí hay otro chibi De chico Y aquí hay otra base A este le tuve que ocultar El rostro O sea, no es que tuviera rostro Sino que más bien tenía cabello Si lo que quieres es una base Para hacer tus personajes Te recomiendo que no tenga cabello Y bueno Esas son todas Vamos a Aquí En esta parte Clicamos Y seleccionamos La imagen que queramos Vamos a intentar Vamos a intentar con esta Ahí está cargando Ya cargó Y aquí nos vamos a ir abajo Y aquí hay diferentes opciones Estos 30k Estos son de 30 mil Bueno Ajá Creo que 30 mil Vértices O 30 Ajá Porque son de 3000 10 mil Y 100 mil Te sugiero que dejes aquí La malla en cuad Que es en cuadrado No en triángulo Sobre todo Si lo que quieres es Este Más adelante Poder Si este Editarlo Perdón Se me van las palabras Lo mejor es que quede La malla en cuadrado Aquí está en auto Y elige desde un principio 10 mil Puedes elegir este de 3000 Pero también es de pago Entonces no puedes generar Modelos low poly Al menos Este es el más bajo Que se puede generar Bueno pues ya tenemos aquí Digamos la configuración Y vamos a ponerle Generar Y ahí está Ya está generando Y como puedes ver aquí Si te das cuenta Tienes O bueno en este momento Yo tengo 200 créditos Una vez que se haya generado El modelo Van a bajar a 180 Eso significa Que ya solamente Podré generar Otros 9 modelos Justo en este día O durante el mes Una vez que se termine Estos 200 créditos Voy a tener que esperar Hasta el mes de noviembre Porque bueno En este momento Estoy en el mes de octubre Aquí en México Mejor dicho En Puebla Y Ah rayos Parecer que falló Bueno No se generó nada Ahí va Nuevamente Al 20% Vamos Tú puedes Sé que está haciendo Aire allá afuera Pero tú puedes Eso ¿Ves? Te dije Que podías Vamos Tú puedes ¿Ves? Alcanza Otro 15% Más Tal vez Adelante El video Eso ¿Lo ves? Así se hace Otro 10% Más Vamos Tú puedes Tú puedes Vamos Sé que Hace poco Un huracán Pero tú puedes ¿Qué es? Oh Vamos Oh Vamos Eso Es Otro Eso Así Vamos No puedes Ya casi Vamos Parece que está funcionando Y que le echo Porras Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Eso Ya casi Solo 3% Son 2% Solo Eso Bravo Miren Lo logró Bueno Ya generó Aquí el modelo Vamos a Damos un clic Y aquí ya está cargando Y aquí está ¿Por qué se ve así de raro? Pues porque le genera también una textura De hecho Si le clicas aquí en esta lupita Que dice Aquí vas a poder ver la textura que le generó Veas aquí como se puede ver Aquí está el trasero Y Oh Vaya Uh Vaya Si tienes problemas modelando traseras Pues Bueno Ahí está Solo espero que no vaya a funar YouTube Con eso de que tiene muchas Palabras Censurables Bueno En fin Bueno pues ahora aquí ya tienes el modelo A la textura esto no te preocupes Tú Dentro de Blender Si es que Es lo que utilizas para modelar O Si Para crear personajes O lo que sea Este Vas a poder Desvincular la textura O eliminarla Ahora le damos aquí en Download Puedes elegir aquí el formato Puede ser el formato Blender STL para imprimir Este No sé de que sea GLB Pero yo te recomiendo que sea mejor OBJ Ahora le damos Descargar Aquí se nos pone donde quiere que se descargue Voy a poner como nombre este Ajá le puse chica Vamos a dejarle así Chica Y guardar Y listo Este modelo Mientras Porque como has creado tu cuenta Ah como puedes ver ya Aquí tiene 180 créditos O sea Como ya genere uno Ya me Ya me descontaron 20 Ya me cobraron 20 Entonces Bueno Pues aquí te vas Aquí está El archivo Yo siempre le doy aquí Este desbloquear Y ahí está También si quieres Puedes tomar una pequeña Captura Para que sepas Qué modelo es lo que tienes Y muy bien Y aquí está Y aquí está Dentro de la carpeta Aquí está el modelo Lo puedes abrir Y como puedes ver Aquí podemos Órale Mírala Esto es increíble Logró modelar Al menos Más o menos Decentemente Las manos Es por lo regular A veces luego Le falla bastante Vamos a abrirlo Dentro de Blender Ah este es un Bueno un proyecto Que estoy haciendo Para un videojuego Espero Bueno voy a abrir Un nuevo Este no Guardar No estaba haciendo Creo nada Vamos a eliminar esto Exportar No Ah importar VJ Chica Aquí está Este es el VJ Y listo Y como puedes ver Aquí está la malla Yo sé que tiene Bastante Topología Pero la verdad Es que no está Nada mal Como una base Que podías utilizar No está Nada mal A mi por lugar No me agrada Que esté ahí Bien en el centro Lo voy a Elevar O sea Si debe estar En el centro Del origen Pero no Pero no realmente Hasta abajo Porque cuando tú Vayas a exportar Algún O en este caso Si quieres Utilizarlo en Godot Para hacer un videojuego Algo así Es mejor que no Aparezca abajo Sino que aparezca Aquí Ahí está La verdad Es que no está Nada mal Y aquí Lo único que está Mal Aquí parece Que es el trasero Ajá Si Puede llegar A tener Bastantes Algunos Aquí Ajustes Hay que hacerle Por ejemplo Aquí Esto El trasero En no sé Qué caballos Aquí haya hecho Bueno El punto es Que aquí Pero a partir de aquí Tú ya podrás Empezar a modificar Y las manos Pues estas Si quieres Puedes Intentar Arreglarlas O simplemente Pegarle otras manos Por ejemplo Yo aquí Descargué Anteriormente Cuando usé Por primera vez Esta IA Bueno Aquí tiene Este esqueleto Pero Lo generé Para que pudiera Para que pudiera Comprobar Que se unía Bien a la malla Voy a Ocultarlo Y por ejemplo Aquí Este tiene Muy bien Las manos Pero es porque Pertenece a otro modelo Que Que es ahora Si se las quite Y es el esposo Aquí Aquí tiene Incluso las uñas Pero si se las quitas Ves Aquí tiene Habilitamos Aquí las caras Y como puedes ver Ahí Toda la topología Está bien Aquí también Perdón Ahí están los dedos Bueno los pies Nunca le genera Los dedos De los pies No sé por qué Pero bueno Siempre los hace así Pero no está tan mal Como siempre Los pies Si es capaz De generarlos bien En cambio En cambio Los dedos No sé por qué Acá hay unos pies Que son Eran creo De una muñeca Si no mal recuerdo Entonces bueno Si quieres tú Editar los pies Que tengan ahí Dedos Pues simplemente Tomas esto Este Archivo Se los voy a dejar En la descripción También Junto con las Imágenes Que tengo Aquí me sobró Bueno en fin Puedes Puedes tomarlo Colocarlo aquí Y ya simplemente Te vas En esta parte Tomas así Tomas esto 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 Lo eliminas Ahí está Te vas Lo tomas aquí Y lo unes Y bueno Ya tendrías Aquí Un modelo Más completo No En el caso De que quieras Hacerlo Pues así Ahí vamos a ver Si se puede Generar Otro Otro modelo No te recomiendo Que uses Ese tipo De imágenes Porque luego A veces Los interpreta Como dos Modelos Y puede llegar A crear Algunas Cosas No te recomiendo Que hagas eso Aquí si quieres Un chico A ver Vamos a Voy a probar Este Que tiene A ver Ahí está Cargando Está cargando Y una Retopología Menos Si es más Low poly Que Ahí está Ya después En Blender Creo que hay Una opción Para poder Disminuirle Los Las caras Si no mal Recuerdo O los Vértices Y Oh vaya Esto está Generando Ay bueno Llegó rápido Al 20% Espero que no Le pase Como al otro Eso Oh mira Este Lo generó Más Poligonal Parece ser Que si tiene El aspecto De Si de Low poly Es capaz De pasarlo Así tal y como Está Ahí va Ahí va Eso es Exacto Así me gusta Tú puedes Tú puedes Si no te gustan Las manos En el archivo Ahí que te voy A dejar De Si de este modelo Puedes Simplemente Duplicar Las manos Y exportarlos Yo te recomendaría Que lo exportes Como archivo OVJ Y después Bueno Lo que está aquí Esperando Este puedo mostrar Por ejemplo Este Ya no tiene No tiene textura Ni nada Sin dado caso Que tuvieron La textura Que hace rato Generó Simplemente Te vas aquí Y pues le aplicas Si le das aquí En menos Y puedes eliminar La textura Y la desvinculas Del modelo Y ya de esa manera Va a quedar Completamente limpio En ese dado caso Que necesitaras Las manos Igual puedes Irte aquí Tomas esto 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 Aquí no sé Por qué generó Esta parte Como espiral Pero bueno Son cosas de ya Puedes Este Shift D Pulsar Shift Más D Duplicarlo Luego presionas La letra P Para selección Y lo separas Y listo Aquí ya está Digamos Aquí está Vamos a ponerle Mano Y si quieres Ya tomas esto Puedes Eliminarlo Aquí los pies Ah claro Es verdad Porque yo uní Este La malla De los pies Con la malla Del personaje Vamos a dejarla Así como estaba Antes Eso es Ahora sí Vamos a ver Cómo va Oh ya Termino Y ya está Cargando Está Generando La textura Y oh Vaya Miren Me ha sacado Sorprendido Es prácticamente Igual Oh dios Esos dedos Oh dios Oh cielos Oh Esos dedos Oh No sé por qué Por qué Porque puede hacer Todo De más bien Pero esos dedos Esos dedos Bueno Pues ya lo tenemos aquí Ya solamente me quedan 160 créditos Vamos a descansar Otra vez Es como VJ Ahí está Sí Voy a quitarle todo esto Sí Muy bien Voy a tomar una captura Yo bueno Tengo esta maña De tomarles Este Capturas No es necesario Que tú lo hagas Si no quieres Pero Pues yo Yo así hago las cosas De nuevo Aquí Propiedades Desbloquear Exportar Ahora lo meto aquí Coloco esto aquí Y listo Aquí está El modelo No es tan mal Excepto Ay Dios mío Santo Bueno Aquí tienes un buen dedo ¿No? Aquí este es juego Que lo puedes tomar Duplicar Y añadírselo A los otros Tres dedos No sé Cómo lo voy a hacer Con las manos Si puede generar Pies y manos A este Se supone que puede generar Cualquier cosa que Tenga aquí la imagen No sé No sé si después A ver cómo estaba aquí A ver cómo estaba aquí Ajá ¿Qué es esto? Esto 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 Hasta ahí Y ahora Y ahora sí No puedo hacer En serio Me equivoqué ¿No era esto? Ah sí Esto Oh Bueno No importa Bueno Ah no Ahí está También Ajá Esto El esqueleto Las manos Ah es porque estaba Aquí está Aquí está Puedes hacer Puedes dejarlo así Seleccionas esto Te vas aquí a exportar Y las puertas Como archivo OVJ Ah no Dónde estaba Ajá Aquí Luego aquí está La chica Puedes ponerlo aquí Mano Y pie Ahí está Y ahora sí Por ejemplo Está aquí Lo abres Base Chica Ajá Sí Chica Aquí está Lo subo aquí Eso es Y ahora Importa nuevamente OVJ Y bueno En este caso Está Este modelo Está muy pequeño Vamos a Escalarlo Y ahí está Más o menos Lo colocas Donde tú creas Que esté la función Puedes tomar la mano Puedes seleccionarla La mueves Hacia acá No sé La rotas Para que quede Ah pero aquí Este Para que selecciones Tanto las uñas Como las manos Puedes Con shift Selecciona las uñas Presiona la tecla shift Y luego la mano Y luego le das Tap Para que entres Y al modo edición Pero con ambos Con ambos materiales Lo rotas aquí Más o menos Lo acomodas Si quieres En dado caso De que las manos No las haya generado También como lo hizo Con el otro modelo Y bueno Ahí ya sería cuestión De que tú Lo muevas Lo ajustes Y bueno Ya Reemplazas Y todo eso Lo voy a eliminar Para ver Cómo está El modelo Que generó Aquí Y es este Todos los genera Muy pequeños A ver Cómo Cielos Este tiene Forma de Low poly Pero cuando Entras No tiene Nada que ver Pero bueno A menos A partir de aquí También si quieres Aplicar El modificador De mirro Pues Seleccionas Todo 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 esto Aquí La mitad Este es un poquito Más fácil Porque como Se supone Que era Tipo modelo Low poly Para luego Le das aquí Eliminar Las caras Aquí te voy a Sobro Se activa Este Se mueve Hacia aquí Arriba Bueno Yo suelo Hacer esto Publicidad Deja de estarme Molestando Ahí está Un poco Se pasa Listo Ahí está Y ahora Si ya puedes Aplicar El Mierro Este De la Colisión Y ahora Si ya Podrías Editarlo Si lo deseas Pero esta Viene Quitar El Smooth Y ahí Está Y bueno Pues aquí Este Sería cuestión De ir Quitando Edges Y en fin Puedes hacerlo De manera Manual O creo que Hay una Forma Este Voy a tener Que investigar Eso Cuál era La forma Automática Aquí Se me Eliminaron Dos Caras Entonces Siempre Ten cuidado Al momento De hacer Esto Y bueno Por último Voy a ver Si puede Generar Un Un dedo No Quiero gastarme Ya De golpe Todos los Créditos Que tengo Que Tengo que Esperar Todo un mes Para volver A tener Pero Vamos a ver Si puede Generar Una mano Que es Al parecer Algo Que Es como Un reto Es como El reto A seguir A ver A ver Si está Cargando Cargando Ajá Ya lo cargó Está bien Está bien Muy bien Vamos a Vagarlo Lo único Malo Es que No te Dejan Pues si Elegir La Cantidad De polígonos Que quieras Que tenga Siempre Es de 10.000 A 30.000 Aquí 100.000 Es demasiado Ah Mira Parece ser Que si Ha logrado Generar Al menos Una mano Decente Ah Mira También Puedes Igual Puedes Vamos a ver Que también Está También la mano Se ve Que tiene Ahí Por ahí Cosas Que Por ejemplo Este se ve Así como Muy Low poly Pero cuando Entras Te das cuenta De que Nada Que ver Más Para Nada Low poly Tienes Que quitarle Mucho Por ejemplo Esto De aquí No Este También Podrías Quitarlo Este Aquí 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 E irle Quitando Simetría No Hasta Aquí Igual Podrías Quitar Si Este Y Este Ahí Está Este También Este Este O Este Incluso Ajá Quitaré Esto Ahí Está Ahora Si Empieza A verse Un poco Más Aquí Sería Cuestión De que Tú Vayas Tú Mismo Quitándole Simetría Vamos 35% Vamos Vamos Tú Puedes Eso Eso Si me Gusta Si me Gusta Bien Vamos Tú Puedes Tú Puedes Es como Una Es como Ver Una Carrera Al menos No Me Ha Echo Tantas Aberraciones Cuando Lo Probe Por Primera Vez Fue De Oh Cielos Oh Y Oh Listo Ahí Tenemos Nuestra Mano Está Cargando Aquí Una Textura Ah De Cho Ahorita Aquí Está Aquí Este Te Muestro Aquí Está La Textura Pero si no la quieres simplemente vas aquí ahí está la textura puedes modificarla en caso de que quieres pero yo te recomendaría que mejor se la quitaras y listo ahí está y ya de esa manera ya después puedes colocarle tu propia textura vamos a ver oh cielos mira esa deformidad o qué es lo que hizo cuántos dedos son uno dos tres cuatro cinco no son uno dos tres cuatro cinco seis dedos por qué le hizo así que seis dedos si aquí uno dos tres cuatro cinco son solamente cinco por qué tiene seis bueno ya lo generó y ya me descontaron aquí bueno vamos a descargarlo y estar toda esa serie dejar así en mano listo a ver aquí una una vista previa de la aberración que acaba de hacer bueno no tiene caso verlo aquí pues voy a abrirlo bueno supongamos que aquí tienes este modelo quieres ponerle tu mano de seis dedos y listo aquí tenemos nuestra mano de seis dedos oh rayos por qué pero por qué acaso me equivoqué aquí está en malla cuadrada me equivoqué a desportarlo está en abj eso sí lo puedes descargar las veces que sea necesaria y pues ahí está sin dado caso de que te haya sucedido esto de que te haya sucedido esto y aquí está en abj y aquí está mano Oh carajo No me había pasado esto ahora Bueno pues como puedes ver Parece ser que A veces Oh cielos que mano Pues al parecer No se porque Tenga tantos problemas con las manos En fin yo te voy a dejar Ahí los archivos Las imágenes que tengo Ahí Y bueno esto Pues esto sería todo Muchas gracias Y pues hasta la próxima